Año 4 de Destiny 2 Año 4 de Destiny 2 El director de Destiny comienza hablándonos sobre Eververso. Empieza hablándonos sobre las recompensas en Destiny 2 y nos dice Hola a todos. El boletín de esta semana tratará algunos cambios que vamos a aplicar a las recompensas de Destiny 2. Como sabéis, las recompensas de vuestros personajes proceden de diversos lugares. Listas de juego en las que juegas con jugadores de todas partes o actividades aspiracionales como las incursiones, las pruebas o las mazmorras en las que consigues monedas de plata o polvo luminoso que puedes usar para conseguir objetos. Sin embargo, actualmente, en Destiny 2, las recompensas del juego no están tan equilibradas como nos gustaría. Hablando claro, no hay suficientes incentivos. Y vamos a arreglarlo. Así que pongámonos manos a la obra. Y esto es todo lo que nos espera en el año 4 de Destiny 2. Bueno, esto y más, obviamente. Empieza hablándonos sobre los cambios en objetos cosméticos y accesorios como naves, espectros y colibris y dice Vamos a añadir una función de transmutación en Destiny 2. Eso hará que los jugadores puedan convertir su armadura en diseños universales. También será posible con el esfuerzo del juego o con monedas de plata y esa función estará en desarrollo y esperan terminarla durante el año 4. Sé que nos están dando información y noticias sobre cosas en las que aún están trabajando y queda bastante para que terminen, pero es bueno ir oyendo estas cosas. Dice En cada temporada incentivaremos la búsqueda y obtención de armaduras. No es algo que hayamos hecho de forma consistente en Destiny 2. Esta armadura se obtendrá en las actividades y no con el pase de temporada o en Eververso. Por ejemplo, hemos eliminado la armadura de Eververso de la temporada 11 y la hemos incluido en una actividad, porque creemos que es lo mejor para el juego. Pequeño aplauso ahí. ¿Es necesario eso? Dice Estamos mejorando también las recompensas de actividades aspiracionales como incursiones, pruebas y mazmor. En adelante, las actividades aspiracionales recompensarán a los jugadores con poder, objetos y accesorios. Cuando diseñemos las próximas actividades aspiracionales, nos aseguraremos de que ofrezcan al menos un accesorio. También estamos trabajando en armas de nivel experto para las pruebas de Osiris, también llamadas armas adepto. Dice, en la temporada 13, es decir, la segunda temporada de año 4, si no me equivoco, sí, la segunda de año 4, dice que las pruebas ofrecerán nuevas armaduras. Dice que no rediseñarán otras anteriores. Y también ofrecerán accesorios y armas. También, por cierto, las pruebas ofrecerán armadura nueva cada año. Es interesante que mencione cada año, ¿sabes? Como si ya tuviesen pensado continuar con las pruebas el año que viene. Así que bien, por una parte, oírlo. También dice que las próximas, perdón, la próxima incursión, en particular, ofrecerán nuevas piezas de armadura, armas y accesorios exóticos. No vamos a desvelar más, nos dicen. Hey, ya era hora, ¿no? De una nueva incursión. Quiero decir, fuck, ¿sabes cuánto hemos tenido que esperar? Espero que no tengamos que esperar a otoño, aunque tengo toda la sensación de que tendremos que esperar a otoño para esta incursión, porque probablemente en la gran expansión de otoño lancen una incursión y dudo que después de todo un año en el que solo vamos a tener una incursión vayan a lanzar la segunda en la última temporada, es decir, en esta que está por llegar en verano, la temporada 11. Por eso, personalmente, creo que no tendremos incursión esta onceava temporada y habrá que esperar a la doceava. Dice, el comienzo de la temporada, perdona, al comienzo de la temporada 12, Eververso ya no venderá naves, carcasas de espectro, colibríes ni diseños de armadura basados visualmente en temas de actividades aspiracionales. Vale, o sea, es decir, no tendrán temática de Shadowkeep, si es de Shadowkeep, o sea, es lo que quieren decir más o menos. Dice, no vamos a cambiar objetos existentes, ya que preferimos dedicar el tiempo a preparar el futuro. Así que las cosas, bueno, los ítems actuales van a quedarse tal y como están, ¿vale? Se irán dentro de Eververso, pero en adelante sí que harán ese tipo de cambios. Genial. En cuanto a cambios en las principales listas de juego, Asaltos, Gambito y Crisol, nos dicen. Vamos a añadir un nuevo set de armadura en las principales listas de juego, Asaltos, Gambito y el Crisol. Esta armadura comparte un set de nueva geometría, con diseños y shaders específicos de la actividad. Cada año crearemos nuevos sets de este tipo, por ejemplo, año 4, año 5, año 6, etc. Ese set llegará con la nueva expansión. Por cierto, no sé si nos podemos tomar esto como confirmación de que vamos a estar 6 años en Destiny 2, pero fuck, o sea, año 4, año 5, año 6. O sea, esto supongo que se estaría refiriendo, o sea, es un ejemplo, más que nada, ¿vale? O sea, al año 4 de Destiny 2 sabemos que vamos a llegar, pero 5 y 6, espero que llegue Destiny 3 antes que eso. También dice que ese set llegará con la nueva expansión, ¿vale? Así que ese primer set de armaduras para Asaltos, Gambito y Crisol, podemos esperarlo este otoño. Dice, a partir de la temporada 12, vamos a añadir una nueva búsqueda de arma con cada temporada. Se podrá obtener este arma jugando en tu lista de juego favorita. Y el arma tendrá diseños de leyenda específicos de cada actividad que podrán desbloquearse en cada lista de juego, lo cual es un pequeño detalle guay. Y dicen, hey, por cierto, no sé a qué se refiere, no sé si esa aventura retirará, por ejemplo, las Ito, Ritual, bueno, de hecho, no hay, en principio ya, ahora simplemente dan emblemas y shaders, pero... Dejémoslo ahí por ahora, hay mucho más que hablar. En cuanto polvo y engramas, dicen... Ah, por cierto, al final nos dicen, Eververse ya no venderá nuevos diseños de leyenda para armas, no sé si os lo había mencionado, pero ahí está ese último detalle. En cuanto polvo y engramas, dicen, vamos a facilitarte la obtención de polvo luminoso. Ya era hora, dice... Vamos a abandonar el sistema de obtener polvo luminoso de formas específicas para cada personaje y en lugar de eso, lo haremos de formas específicas para cada cuenta. Este cambio tiene la intención de ofrecer a los jugadores que solo tienen un personaje más polvo luminoso del que pueden obtener ahora. Vamos a actualizar los engramas luminosos para que tengan más relevancia en el juego. Los engramas luminosos obtenidos en el pase de temporada incluirán ítems de Eververse del año 3 que, anteriormente, se vendían a cambio de monedas de plata o polvo luminoso. En adelante, el engrama luminoso se actualizará en cada temporada para incluir objetos de Eververse en las últimas tres temporadas. En nombre de todos los empleados de Bungie esperamos que todos estéis bien y a salvo. Sabemos que, con vuestro tiempo libre, podríais hacer cualquier cosa y nos emociona ver que muchos decidís invertirlo en nuestros mundos. Así que gracias y cuidaos mucho. Hasta pronto, Luke Smith. Y bueno, ha estado genial oír sobre todo eso. Me pondría a hablar un ratillo sobre ello, un poco mi opinión, pero si eso para otro vídeo porque haya un montón de noticias. Luego, nos hablan sobre que nos acercamos a la línea de meta hablando sobre el evento. Y resumiendo un poco, pasando rápido por este tema, nos dicen vosotros lo sabéis, yo lo sé. Los titanes han dejado clara su dominación en los juegos de guardianes desde el segundo día. Han resistido con fuerza contra los empollones de los hechiceros. Se ríen en la cara de los estilosos cazadores, como yo. Eso, por cierto, lo dice el que escribe el artículo. Dice Tras años de ocupar el asiento de copiloto, los titanes están demostrando que su luz brilla más intensamente que nunca. Cuanto más lo pienso, menos me sorprendo. Cuando empezó el evento, sabía que los titanes iban a pelear fuerte, aunque no imaginaba cuánto. Los titanes siempre están ahí cuando los necesitas, un día tras otro. Los titanes resisten con fuerza ante la oscuridad para proteger a los ciudadanos de la última ciudad. Aunque yo esperaba ver a más cazadores victoriosos, no puedo dejar de reconocer la fuerza incansable de los titanes. Buen trabajo, chicos. Merecéis más consideración de la que recibís normalmente. Todavía quedan algunos días antes de que termine el evento. Cada uno contribuye dos puntos al total diario. Hechiceros y cazadores, esta es vuestra última oportunidad de demostrar vuestra fuerza. ¿Subiréis de lugar antes de que terminen los juegos? ¿O vais a quedaros cómodamente en vuestro segundo y tercer puesto? Veamos de qué sois capaces. Por cierto, yo también os animo, chicos. También nos recuerda que el evento de corazón del guardián llega a su fin. Este es un pequeño evento que hicieron con la intención de recaudar fondos para poder comprar material médico para la gente que los necesita, para principalmente hospitales y demás. Podéis informaros mejor en el link abajo en la descripción si queréis checarlo y así poder contribuir. Al margen de eso, el siguiente tema importante de este artículo es el final de hierro. Y es que la semana que viene llega Lord Saladin con el último estandarte de hierro de esta temporada. Así que si queréis haceros con esta armadura, el emblema hierro forjado y el shader hierro valioso que son los de esta temporada, pues id por él, porque este va a ser el último, al igual que el de la aventura del arco hasta el venado. ¿Vale? Dice que el arma no estará disponible durante la temporada 11, así que terminadla o os quedaréis sin. Puede que vuelva en adelante, pero al menos en la 11 no, así que contad con ello y suerte. Esto por cierto comenzará el... 12 de mayo a partir de las 7 de la tarde, es decir, a la hora del reinicio como siempre. Por cierto, no sé por qué pensé que el martes iba a caer 11, por eso he hecho un pequeño pausa ahí, pero sí, el 12 de mayo, perdón, es decir, el 12 de mayo, martes 12 de mayo, de las 7 de la tarde al próximo 10 de mayo a las 7 de la tarde, es decir, de reinicio a reinicio. Luego, en el noticiario nos mencionan algunos errores, ¿vale? También nos dan algunos detalles sobre los errores Antiter, Viver y Rabbit y lo que están haciendo para tratar de solucionarlos, algunos problemas detectados como los exóticos de hombreras colmillos de la perdición para titanes, también la ventaja del fin del señor de la guerra y también algún tipo de error que hay con remates equipando armadura de pecho exótica. En fin, si queréis checaros más al detalle tenéis link abajo en la descripción, pero por ahora hemos pasado por lo más importante, aunque, espérate, porque DMG tiene algo que decirnos al final, dice, el final del boletín señala el final de otro jueves, lo que se nos acerca las pruebas de este fin de semana. Aunque las pruebas se ofrecen todos los fines de semana, hemos oído que no deberían ser tan predecibles. Dice, esta semana el mapa de las pruebas de Osiris será censurado y no nos lo adelanta, nos lo deja ahí. Dice, espera, ¿cómo? ¿no dijiste que los mapas de las pruebas estaban en rotación en cada temporada? Dice, sí, lo dije. Y, por cierto, eso básicamente quiere decir que hay una rotación de seis mapas en principio, ¿vale? Es decir, que ahora ya básicamente podemos esperar cuál va a ser el mapa de este fin. Igualmente os lo comentaré en el vídeo de Chur. Pero sí, y nos dice, el equipo ha estado revisando vuestros comentarios a diario desde que empezaron las pruebas y algunas cosas son más fáciles de cambiar que otras, así que por ahora los mapas de las pruebas están en rotación aleatoria. Si los planes cambian, os lo haremos saber. No sé si, supongo que con eso quiero decir que ya han aplicado el cambio y que este mapa de esta semana puede ser totalmente aleatorio. Así que ya veremos. O puede que se refiera a que todos van a ser aleatorios de partida a partida. No sé muy bien qué quiere decir, pero bueno, en brevas lo confirmaremos cuando llegue Chur y comiencen de nuevo las pruebas de este fin. Margen de eso, ya hemos pasado por todo lo más importante de este noticiario. Tendréis link abajo en la descripción si queréis verlo más aleta y al margen de eso os recomiendo veros los recientes vídeos, ¿vale? Porque es que, bueno, ya sabéis, desde que comenzó esto no hemos parado con los vídeos y seguramente os quede algo por ver por ahí, ¿vale? Así que checarlo. En fin, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo. Preparados para más directos, más vídeos. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra manera que queréis. Bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!